Bueno, hola queridos amigos, ¿cómo están? Ya me cansé de descansar, así que volví a levantar la caca Vamos a empezar a cantar, a ver, a ver que no me da la flojera Voy a empezar a tomar una babosa Yo soy hija de la puna Pariente de la oscoquena Vivo en los cerros más altos Donde habitan las vicuñas Aro, 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 aro Las mujeres somos como el vino A mayor edad, mayor calidad Esa Guita Galeán es mi nombre Nombre que no se hay perder Aunque le viena viento En el camuay florece ¡Gracias! 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 Gracias.